Cuando sabes que no andas, cuando sabes que no estás en tu casa, esto pasa. Pero no batallamos porque pusimos a los muchachos a un bubble bath. ¿Te amas, papi? Sí. Así que cada quien un ratito está mirando caricaturas en el... Así es como amanecimos acá y... ¿Dónde está el café? Buenos días. Buenas tardes, todos. Hoy es... ¿Hola? Friday. Friday. Noa. Buenas tardes de Houston. Nos venimos para Houston. Ya ahora es otro día y aquí estamos. Y... We're eating with our facials on. Buenas tardes. Es un beato día ahí. Buenas tardes, Mason. Noa, buenas tardes. Buenas tardes. So we're going to do... About to do the Secret Santa pulling. �ene, du coupé. Just do it. Yeah. ¿Ready? And Crystal's leaving already. Benny goes first. Benny goes first, ¿por qué? And you can't say who it is, amor. Not today. No, you can't say. So you just take it. Secret Santa. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Crystal, pique? Sí, sí. ¡Es todo bueno! ¡Es todo bueno! ¡Es todo bueno! ¡Pique secreto! ¡Ikea! ¡Venemos a Ikea! ¿Mason se sentó a comer con los Ikea doggies? ¿Qué te van a servir? ¿WOW WOW food? ¡WOW! ¿No les gustó esos espejos? ¿Qué está? A ver, vamos a ir para abajo, pero como quiera. We're gonna share one, ok? So, vinimos a dar una little snack. ¿Te gustó aquí, ma? Sí, I like it. Oh, my God. So, I wanted so much stuff. So, vinimos aquí a la Ikea no más para salirnos un ratito del cuarto, ¿No? Porque todavía nos cuelga como... A couple days. Ya, fue unos cuatro días. No, no. No, no. ¿Te gustó caminar al cuarto un ratito? Sí. Oh. No. No, no. So, vamos, estoy comiendo, um, cake de la Ikea de chocolate. Mmmmm. Yummy. So, estamos comiendo un snack, no estamos comiendo como gran cosa, porque tenemos guajolote en la casa. Pero el cake este de aquí de la Ikea, yummy. No, ma. ¿Te gustó el kicko de la Ikea? ¡It was yummy! Mason, ¿te gustó? ¡I love the cake! ¡Bye! ¡Bye! Downtown Houston aquí ¿Tú got it? Ok, ya, porque están vienen ¡Están vienen!